Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Pari Hueleando con Voz. Este es el consultorio de Telemedellín, donde todos los días tratamos un tema especializado. A veces hablamos de temas de salud, otras veces de temas de ciudad, otras veces hablamos de temas culturales, hablamos también de temas de salud mental o emocional. Este es un programa para servirle a usted, a la comunidad. Estamos en el Canal Parque Telemedellín, Carrera 43F 1860. Aquí hay un parque donde usted puede venir, es completamente gratuito. Y también tenemos un tour, el Tour Telemedellín. Una hora de tour con experiencias interactivas donde usted aprende cómo se hace la magia de la televisión. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Pari Hueleando con Voz. Muy buenas tardes Natalia, Pari Hueleando con Voz, con nuestros invitados. Y con ustedes los televidentes que todos los días nutren nuestros contenidos, no solo de Telemedellín, sino de Pari Hueleando con Voz. Son ustedes quienes, mediante las recomendaciones, mediante la solicitud de los temas, pues pueden ayudarnos a que nosotros desarrollemos estos consultorios, como lo decía Natalia, desde diferentes ámbitos. Hoy estamos Pari Hueleando de todito. Y ese de todito es porque integramos un tema de salud, pero también de labor social, de un trabajo que se está realizando en nuestra ciudad por unos pacientes específicos. No me lanzo todavía Natalia, yo quiero como que desarrollemos un poquito más esa sensibilidad que nosotros los televidentes de Pari Hueleando con Voz debemos asumir frente a las problemáticas que tenemos en nuestra ciudad. No solamente la transformación social es la que se necesita, sino también entender al otro. Y entender al otro también implica el hecho de conocer cuando una persona está padeciendo una enfermedad. Una enfermedad, o más bien convive con una enfermedad, eso de padecer. Yo creo que también está mandado un poquito a replantear. Entonces, todo esto lo vamos a tocar en Pari Hueleando con Voz, Natalia. Ahora sí vamos a Pari Huelear de todito. Claro que sí, Andrés. Entonces, lo que nos estaba hablando Andrés es, vamos a hablar de una enfermedad que es el lupus, específicamente el lupus eritematoso. Vamos a especificar de qué se trata esta enfermedad, porque muchísimos no entendemos qué es el lupus, pero a ver, ¿cuáles son las causas? ¿Cuál es la sintomatología? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con las familias, los acompañantes? ¿Cómo se acepta esta enfermedad? Pero también desde una experiencia de vida, la mujer que tenemos aquí le dio lupus y al principio no lo aceptaba, pero se dio cuenta que tenía que trabajar para que muchas personas que tienen esta enfermedad salgan adelante. Es por eso, entonces, que estamos con Karen Ariza, directora de la Fundación Gales. Karen, muy buenas tardes. Bienvenida a Pari Hueleando con Voz. Gracias, Natalia. Bueno, Natalia, efectivamente, como dijimos, que también tenía ese componente, ese soporte de la medicina como tal, cómo tratar esos pacientes y también que ustedes puedan entender cómo vivir con esta enfermedad. Nos acompaña el reumatólogo Miguel Antonio Mesa. Muy buenas tardes, reumatólogo Pari Hueleando con Voz. Buenas tardes para ustedes y muchas gracias por la invitación. Karen, ¿cómo empieza entonces desde tu historia de vida a entrar en todo esto que es la enfermedad del lupus y cómo organizas tu fundación? Bueno, a los 17 años a mí me diagnostican con lupus. Cero información, no conocía la enfermedad. Primera vez que la escuchaba, inicia todo el proceso de hacerme los exámenes, de citas donde el reumatólogo, diferentes especialistas. Como lo decías al principio, fue duro aceptar la enfermedad, sobre todo porque si en este momento la información que se tiene es poca, hace 15 años aproximadamente que tengo el diagnóstico, era mucho más difícil encontrar información. Entonces, los primeros años fueron muy difíciles, yo no conocía a nadie más con la enfermedad. Entonces... Pero venga, Karen, tranquila, tenemos tiempo. ¿Qué es difícil? Explíquele a la gente qué es difícil enfrentarse a una enfermedad porque no hay información o porque no te entienden. Eran muchas cosas en ese momento. Primero, para mí, la edad. O sea, yo tenía 17 años, acababa de salir del colegio, iba a iniciar la vida universitaria. Me dicen que tengo una enfermedad que va a ser para toda la vida. Creo que fue lo más difícil en ese momento cuando me dicen eso va a ser toda la vida, no tiene cura. Y entonces uno comete el error más grave como paciente y es buscar en Google. Entonces, yo creo que es lo peor que uno puede hacer en el momento en que le diagnostican una enfermedad porque la información es general. Entonces, para mí, en el momento en que me dicen lo más seguro es que tienes lupus, hay que hacerte exámenes y yo empiezo a buscar información en Internet, yo dije, no, ya, me morí. O sea, ya qué sentido tenía hacer muchos de los planes si ya finalmente me quedaba un poco tiempo de vida porque eso fue lo que yo vi cuando revisé toda esa información en Internet. Entonces, fue lo más difícil. Venga, si quiere, ahorita, Karen, vamos a desarrollar un poquito más de la historia, pero la idea es que vamos alternando con los dos invitados porque usted nos plantea algo. Reumatólogo, escuchamos el testimonio de Karen y así como ella puede ver muchos televidentes que de pronto han recibido el diagnóstico o de pronto también están en ese proceso apenas que ya les han generado alertas que pueden tener esa enfermedad. Y decía, inicialmente, después lo que leyó voy a perder la vida, no tiene cura, estuve muy asustada. Y adicional a esto, pues, el hecho de que se enteró a los 17 años. Uno diría, está muy joven, pero también está ya muy grandecita como para empezar a padecer una enfermedad. Entonces, nosotros necesitamos entender, en primer lugar, qué es esa enfermedad, definámosla, cómo funciona esta enfermedad y sobre todo, porque es una competencia de un reumatólogo como usted el tratamiento. Bueno, esto tiene distintas aproximaciones. Realmente, el lupus es una enfermedad autoinmune. Al ser una enfermedad autoinmune, es una enfermedad en la cual se produce una pérdida de la tolerancia a sí mismo. Es decir, es muy similar a cuando una persona tiene un trasplante y rechace ese trasplante. La única diferencia es que en estas enfermedades no se produce en ningún momento un trasplante, sino que el cuerpo en algún momento empieza a rechazar una o varias partes del cuerpo. Eso puede darse como distintas enfermedades autoinmunes, pero digamos que la más conocida y en la cual hay una respuesta contra muchos de los órganos del cuerpo se llama lupus. El lupus tiene muchas variantes y hay tantos lupus como hay personas. Hay lupus que van desde el lupus solamente de la piel, que se llama lupus tegrupumentario, hasta la manifestación más completa, que es el lupus eritematoso sistémico, que es cuando ya hay una afección sistémica que afecta a todo el organismo y que puede producir tanto inflamación y esa inflamación crónica llevar a un daño de los órganos y obviamente eso a deteriorar la calidad de vida de las personas. ¿Médico una enfermedad autoinmune? Sí, las enfermedades tienen distintas clasificaciones. El reumatólogo ve distintas enfermedades, ve las enfermedades que son enfermedades, por ejemplo, degenerativas de las articulaciones como la artrosis o las degenerativas del hueso como la osteoporosis y demás, pero también ve un grupo de enfermedades que son las enfermedades autoinmunes, en las cuales se produce la pérdida de la tolerancia de la persona a algún componente y eso es muy importante porque estas enfermedades son enfermedades que son no curables, pero sí tratables. Es decir, la persona con un tratamiento adecuado y un diagnóstico oportuno posiblemente no se va a poder curar porque es difícil lograr esa meta, pero sí va a poder tratar si tiene una calidad de vida normal. Romatólogo, pero perdón, antes de que continuemos con Karen, para que redondiemos un poquito más este tema de la definición y que la podamos entender. ¿Qué es lo que rechaza el organismo? Porque, pues, para los que no somos tan cercanos a los términos médicos nos queda muy difícil entender cómo así es que el organismo rechaza algunos órganos, algunas partes del cuerpo. ¿Qué es lo que sucede realmente? ¿Por qué se da? Y ayuda a eso a entender aquí, como decimos siempre, muy de coquito, muy desde lo básico a todos los televidentes de Parigolía de Convoz. A ver, hay varias cosas que son importantes. Es importante entender que el cuerpo normalmente tiene una serie de mecanismos tanto para defendernos, pero esos mismos mecanismos del sistema de defensa que nos defienden tienen unos mecanismos de protección que evita que el cuerpo vaya a reconocer cualquier parte del cuerpo como una parte extraña. En el lupus y en las enfermedades autoinmunes, uno de esos mecanismos que evita que se produzca esa respuesta falla y el cuerpo empieza a reconocer una parte del cuerpo que puede ser cualquier parte del cuerpo, que en ese caso se llaman unos autoantígenos, o sea una sustancia que genera una respuesta en el sistema inmune y esa sustancia que genera una respuesta en el sistema inmune en el caso de estas enfermedades es una sustancia que existe en el propio organismo, puede ser parte del riñón, puede ser parte del pulmón, del corazón, de los glóbulos rojos y cualquiera de esas respuestas que se pierden hace que inmediatamente se produzca una enfermedad autoinmune y la más común de todas es el lupus. Muy bien, entonces para que vamos como intercalando y ahorita nos explica más sobre cómo nos protegemos más o cómo podemos fortalecer el sistema autoinmune médico, le voy a preguntar, Karen, usted empieza a sentir qué o cómo sabe que tiene lupus, ¿cuál fueron sus síntomas? ¿Qué fue lo que le pasó a usted que la remitió a donde el médico? Bueno, los síntomas que yo presentaba eran síntomas muy particulares, pues, perdón, muy genéricos. Él no, realmente yo nunca había tenido como ningún tipo de enfermedad, siempre había sido pues como muy sana fuera de las gripas comunes que le dan a todo el mundo. Digamos que la alerta se dio porque un día me pidieron un favor, bajé unas escalas y al volver subí, mareada, pues, sudando frío, pálida, entonces en mi familia dijeron, no, pues, esto no puede ser normal. Inmediatamente me pidieron una cita con el médico general, me hicieron los exámenes y todos los exámenes salieron malos. Ya la doctora dice, no, tenemos que remitir a medicina interna. Médico, ¿cuáles son los exámenes, por ejemplo, que le hicieron a Karen en ese momento? ¿Cuáles pueden ser los exámenes que a uno le deben saber para ver si tiene lupus? Eso tiene algún grado de dificultad. Porque los exámenes, distintos a los exámenes de otras enfermedades, por ejemplo, cuando usted tiene una infección, a usted le hace un examen y demuestran efectivamente que tiene una bacteria que está causando esa infección, los exámenes de reumatología no detectan las enfermedades, detectan o dan indicios de la enfermedad. Eso quiere decir que dos personas pueden tener el examen positivo exactamente a los mismos títulos y en una persona eso significar que tiene lupus y en otra persona significar que no lo tiene. Entonces, se piden una serie de exámenes como por ejemplo los anticuerpos antinucleares, el factor reumatoide para la artritis reumatoide y demás, pero esos exámenes son completamente inespecíficos en el sentido de que lo que depende es la probabilidad pre-test. Incluso es muy importante porque con frecuencia esos exámenes se le piden a personas que no están realmente enfermas y dan falsos positivos y generan otro gran problema que es un montón de personas que les dan el diagnóstico de la enfermedad y realmente no la tienen. Entonces, de lo que depende y por eso es tan importante que la persona que evalúe eso sea una persona que tenga experticia o conocimiento en el tema es que se debe evaluar la probabilidad previa y la probabilidad previa de que esa persona tenga una enfermedad debe ser moderada, alta para que los exámenes sean verdaderamente útiles. Si no, muchos de los exámenes lo que van a generar es confusión y estrés en una persona que por lo demás estaba aliviada. Karen, hace un momento le dijimos que más adelante vamos a desarrollar un poco más sobre la historia de la fundación y sobre cómo se ha fortalecido para apoyar a estos pacientes que ustedes acogen de alguna manera quienes tienen lupus eritomatoso pero todavía no vamos a pasar a eso hagámoslo después de unos mensajes para que el nuevo público la nueva audiencia pueda estar presente en ese momento. No queremos dejar pasar esta oportunidad porque estamos hablando de síntomas que usted decía ahorita que eran muy particulares en usted pero como usted también tiene tanto contacto con otros pacientes pues la idea no es generar alerta en los televidentes de Parigualando con Voz pero sí que estén muy atentos cuáles son esos síntomas y que nos puede complementar el médico también como que son comunes para generar esas alertas que ustedes perciben en esos pacientes que llegan a la fundación. Bueno, por lo general a la fundación ya llegan cuando tienen el diagnóstico, ¿cierto? Pero nosotros dentro de las actividades que realizamos tenemos una campaña que se llama Haciendo Visible lo Invisible y en esta trabajamos todo lo que está relacionado con lo que es el lupus los síntomas y una de las primeras alertas que hacemos es por favor no se vayan a escandalizar ¿por qué? Porque los síntomas pueden ser caída del cabello dolor de cabeza que la yemita de los dedos se ponga morado que eso ya es un síntoma pues como muy específico las alas de mariposa que es que se pone la cara aquí 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 se pone roja los dolores articulares la fatiga crónica entonces lo primero que uno le dice es no quiere decir que porque tengo dolor de cabeza tengo lupus o porque se me cayó el cabello tengo lupus porque de hecho a las mujeres se nos cae demasiado el cabello pero entonces ahí está la importancia de lo que nos estaba diciendo el doctor Miguel y es que cuando nosotros tenemos un conjunto de síntomas que vemos que no es normal ya que ya son digamos que muy continuos o que se presentan mucho ya sí se debe asistir donde el médico y que sea él el que nos envíe todos los exámenes y nos haga la revisión que nos permita reconocer qué es lo que tenemos estamos hablando de lupus y de la fundación Gales con Miguel Antonio Mesa médico reumatólogo y también con Karen Ariza directora de esta fundación estamos pariweleando con vos y ya volvemos después de esta pausa estás viendo pariweleando con vos y seguimos pariweleando con vos hoy pariweleamos sobre el lupus eritomatoso es algo que hasta difícil de mencionar Natalia difícil de pronunciar suena tan complejo pero es más complejo de pronto vivir la situación y por eso gracias a una fundación que hay en la ciudad de Medellín muchos pacientes pueden obtener ayudas asesorías entonces vamos a retomar precisamente este trabajo de la fundación Gales con su directora Karen Ariza Karen en el segmento anterior pues usted nos contó su testimonio de vida y lo que la motivó a establecer esta fundación pero hablemos más del trabajo qué es lo que hacen ustedes y cómo le dan un soporte a los pacientes con lupus eritomatoso en esta fundación bueno dentro de las actividades que nosotros realizamos en la fundación está el acompañamiento psicológico a los pacientes por lo que hemos venido hablando durante todo el programa que es un impacto que se genera en la persona pues que recibe su diagnóstico las asesorías jurídicas como sabemos pues el sistema de salud en este momento viene presentando varias dificultades y los pacientes somos quienes nos vemos más afectados con esta situación entonces se hacen asesorías en tutelas desacatos derechos de petición ¿esto tiene algún costo? no hacemos las asesorías médicas con las asesorías médicas cabe aclarar que no son consultas son ayudas que nos prestan los médicos en resolver algunas dudas que presentan los pacientes por ejemplo a mí me pueden ver el médico hoy y me dicen no Karen yo te veo súper bien en seis meses volvemos a tener cita pero resulta que de aquí a seis o tres meses vuelvo a tener cita con el que vuelva a tener la cita estoy presentando un síntoma que no es normal y no sé qué hacer y entonces no sé si me voy a medicina general si busco al médico reumatólogo si me voy por urgencia entonces nosotros le enviamos las preguntas a los médicos que nos acompañan en la fundación y ellos nos ayudan a resolver teniendo en cuenta que no se hacen cambios de tratamientos cambios de medicamentos no se mandan medicinas porque como lo decía el doctor son lupus diferentes y solamente es el médico reumatólogo que trata a esa persona quien debe hacer cambios en su tratamiento también hacemos conferencias actividades lúdicas recreativas académicas para los pacientes porque una de las cosas más importantes es que el paciente esté empoderado de su enfermedad que conozca y que sepa que es porque así como muchas veces quienes no conocen la enfermedad tienen dudas los mismos pacientes en ocasiones tienen falencias en la información y desde ese desconocimiento también se cometen en ocasiones muchos errores entonces bueno y ya poder pues divertirnos que no sea solamente hablar de lupus y no tener otros espacios recreativos y que se puedan compartir doctor porque se llama lupus eritomatoso sistémico que es lupus que es eritomatoso y porque es sistémico bueno digamos que el gran problema que tiene el lupus es que la gran mayoría de las manifestaciones que se conocen del lupus son las manifestaciones en piel entonces históricamente cuando se describió en las primeras descripciones que se hicieron se decía que era lupus porque parecía que lo hubiera mordido a uno un lobo por eso fue la descripción en la original la mayor parte de las lesiones que se producen en piel tienen características o color rojizo en distintas formas de las que se presenta pero finalmente digamos que el lupus eritomatoso sistémico las dos primeras palabras hablan mal de lo que es el lupus porque hace mucho énfasis en la piel y solamente la última palabra es la que habla del componente sistémico del componente orgánico entonces por eso se le dice así entonces por eso cuando le dicen lupus uno tiene que tener mucho cuidado de qué tipo de lupus es porque hay personas que tienen solo lupus tegumentario es decir una lesión en la piel que hace parte del grupo de lupus pero que no va a tener compromiso de nada más y hay otras personas que tienen lupus eritomatoso sistémico que es el compromiso de todos los órganos por la enfermedad Karen usted ahorita nos estaba hablando precisamente como de todo este trabajo que hacen con los pacientes que tienen esta enfermedad autoinmune y nos decía que a veces sienten temor porque no reconocen nuevos síntomas que se pueden presentar que no saben si ya existirá urgencias a medicina general a la medicina especializada esto implica el vivir constantemente de pronto con un desasosiego con no entender muy bien lo que está sucediendo eso presenta una afectación psicológica también entonces quisiéramos redondear aquí en este segmento dos situaciones uno cómo lo viven usted que lo ha que lo ha vivido y lo ha visto también en otros pacientes alrededor ese componente esa afectación psicológica y cómo encararla también obviamente para no quedarse en el problema sino para precisamente salir adelante como usted que sigue trabajando que sigue siendo una persona útil a la sociedad pues que no definitivamente esto no les limita para seguir siendo unas personas unos individuos de sociedad bueno es muy importante el autocuidado del paciente de sus medicamentos de los controles que debemos hacer los exámenes y hay una cosa muy importante que a veces no la tenemos en cuenta y es conocer la enfermedad o sea conocer lo que tenemos por lo que estábamos hablando ahorita se pueden presentar muchas situaciones en que por desconocimiento todos le echamos la culpa al lupus entonces creemos que todo lo que nos pasa el más mínimo síntoma que se presenta es del lupus entonces eso en muchas ocasiones genera angustia en quien tiene la enfermedad entonces por eso nosotros parte de lo que hacemos es esa educación no solamente esa educación para el paciente pero también fundamental el acompañamiento de la familia y ya eso ha sido demostrado por muchos estudios de hecho nosotros aquí en Medellín hace unos años también lo hicimos y está comprobado que las personas que tienen un apoyo social que tienen un acompañamiento de familia amigos compañeros de trabajo grupo religioso grupo de apoyo como pueden ser las fundaciones tienen una mejor calidad de vida en este espacio quiero aprovechar muchísimo para invitar a las familias no solamente para las familias pues con lupus sino a todos los que tienen alguna persona que tienen un problema alguna enfermedad porque es muy importante ese acompañamiento de la familia y en el tema del lupus es fundamental porque es una enfermedad donde nosotros una de las características es la fatiga entonces la familia dice ay es que está tan perezosa que no le gusta hacer nada ay es que está toda hora quejándose porque le duele o hacen comentarios que en ocasiones pueden ser dolorosos y que pueden afectar de alguna manera todo lo que está relacionado con la parte emocional y psicológica del paciente el no sentirse apoyado o comprendido por su familia y ahí es donde entramos también las fundaciones o los grupos de apoyo porque entonces es cuando la persona entra y empieza a conocer personas que tienen la misma condición que estamos pasando por lo mismo entonces cuando yo digo no es que yo hay días que me levanto y a las 10 de la mañana ya no puedo con la vida entonces nadie el otro no me va a decir ay usted si se queja sino que va a decir no yo también vivo eso todos los días o de vez en cuando de acuerdo a cómo se sienta la persona entonces es la importancia de poder entender nosotros como pacientes y ese entorno que tengamos que nos pueda comprender y acompañar Karen nos acaba de dar una de las principales recomendaciones que es el acompañamiento de la familia pero doctor hágase de cuenta que estamos en un consultorio y usted en este momento se da cuenta que yo tengo lupus ¿cuáles son las recomendaciones desde la salud? hay también implicaciones pues como de dar medicina cada cuánto se tienen que hacer exámenes ¿cuáles son esas primeras recomendaciones que usted da cuando un paciente está en consulta? eso tiene varias partes cuando un paciente se le diagnostica con lupus hay que hacer varias situaciones o varias cosas al mismo tiempo lo primero es determinar qué órganos están afectados por el lupus es decir hasta cuál es el grado de extensión y cuál es el órgano y el tipo de compromiso que tiene porque eso define cuál es el pronóstico de la enfermedad ¿y cuáles órganos se pueden afectar? normalmente digamos que hay ciertas cosas que son muy importantes antes que eso en lupus hay unos determinantes del tipo de lupus que uno va a tener los amerindios y la raza negra es decir las razas que somos nosotros en este país normalmente tenemos lupus grave la mayor parte de los lupus de Suramérica son lupus graves con manifestaciones graves y las manifestaciones son generalmente el riñón que lo puede inflamar el riñón puede empezar a perder proteínas puede empezar a dejar de funcionar y la persona puede llegar a diálisis y de hecho los pacientes con lupus que no reciben tratamiento cuando compromete el riñón en los siguientes 5 años el 90% de esos pacientes estarán en diálisis pero con tratamiento 10% o menos van a terminar en diálisis es decir el tratamiento es efectivo y cambia la historia natural de la enfermedad eso es muy importante porque en los primeros 10 años de vida una persona con lupus si va a fallecer fallecerá por compromiso del riñón es decir eso será lo que más afectará su vida entonces por eso el compromiso del riñón es la principal prioridad pero también puede comprometer el corazón puede comprometer los pulmones puede comprometer el cerebro puede producir desde psicosis o lo que se llama comúnmente pues enloquecimiento hasta derrame cerebral que es el accidente cerebrovascular y puede dar todo tipo de manifestaciones hasta manifestaciones articulares manifestaciones en piel y lo que estaba mencionando Karen el cansancio que el cansancio se tiende a subestimar pero el 60% de los pacientes con lupus consideran que el cansancio o la sensación de ese lupus que les quita esa vitalidad es un problema moderado a grave y que afecta de manera importante su calidad de vida pero entonces cuáles son las recomendaciones generales que se pueden dar en esa primera consulta entonces la primera recomendación es que el paciente no se asuste que el paciente asista a consulta todos los pacientes con lupus deben ir a consulta por lo menos una vez al mes hasta que el paciente se logre estabilizar o compensar y de ahí posiblemente entre 3 a 6 meses dependiendo de lo que diga el reumatólogo entonces lo primero es que no tiene que tener miedo a la enfermedad tenemos que atacarla rápido y esa fase de negación que algunas personas hacen es muy peligrosa porque uno de los principales predictores de mal desenlace en lupus es que la persona no desarrolle conciencia de su enfermedad y no se haga responsable de la enfermedad y lo segundo es obviamente que la persona tiene que tener un poco de confianza y tiene que asumir los tratamientos porque hay muchos medicamentos que tienen muy mala fama y con justa razón como los esteroides la ciclofamía que es un agente y quimioterapia y otras cosas entonces la persona muchas veces por miedo a esos tratamientos no los toma y al no tomarlos tiene las complicaciones mucho más graves de la enfermedad Karen en concordancia con lo que nos plantean Natalia y el reumatólogo sobre los tratamientos sobre lo que se también había planteado conocer y entender un poquito la enfermedad pero más que eso es también ser juiciosos responsable como nos dice el médico y también el hecho de seguir los tratamientos hablemos de los casos de su experiencia personal y de lo que usted percibe para que también tengamos un mensaje alentador para esos pacientes que nos están viendo mediante parigüeleando con vos entonces aquí simplemente también se puede tratar de disciplina de dedicación de salir adelante con ese ser autorresponsable con el tratamiento sí el tema del tratamiento es fundamental que trae efectos secundarios como lo decía el doctor ahorita sí trae algunos efectos secundarios pero precisamente ellos hacen un costo-beneficio y van a ser muchos más los beneficios para nosotros que los riesgos entonces al principio cuando yo inicié estaba tomando muchas pastillas en este momento solamente me tomo pues del lupus una sola en este momento entonces pero al principio inicié con varias también tenía miedo también quise pelear con el medicamento agradezco a la vida a Dios que pude contar pues como con unos excelentes médicos que me aconsejaron y me recomendaron pues como no dejar mis tratamientos y algo muy importante y es bajo ninguna circunstancia dejar de tomarlos nosotros hemos tenido muchos casos en la fundación de personas que por creer en medicinas u otro tipo de creencias han dejado de tomar sus medicamentos y han tenido han tenido pues como recaídas siempre va a ser el médico el que nos va a decir si tenemos que disminuir el medicamento si lo tenemos que dejar de tomar si no los va a cambiar y no creer en todo eso obviamente yo lo he entendido desde el afán que nosotros como pacientes tenemos de querer estar sanos y nos ofrecen y se aprovechan de eso que queremos para ofrecernos medicamentos que nos van a curar la enfermedad entonces es importante que no que sea solamente lo que nos diga nuestro médico reumatólogo para que no vayamos a tener dificultades pues con esto y parte de eso también Andrés con la pregunta que tú me hacías ha sido el medicamento que si soy super juiciosa super pues así tengo mis pastilleros donde anoto donde tengo que me tengo que tomar y creo que lo más importante y lo que en parte me ayudó demasiado fue el proceso de aceptación de enfermedad el día que yo acepté la enfermedad que dejé de pelear con ella yo creo que de ahí fue que empezó toda esta recuperación para llegar al momento en que estoy hoy que solamente me tomo media pastilla todos los días Karen me queda entonces como una duda quisiera saber ya en el después de este corte cómo es que usted acepta la enfermedad porque es difícil como sentirse sola y entender estoy pasando por esta enfermedad lo que encontraba esa información pero además también me quedan dudas de por qué es que nos da tanto miedo los esteroides por qué nos da miedo seguir las instrucciones de un médico que ha estudiado y que sabe de la enfermedad estamos pariboleando con vos estamos hablando del lupus de cómo una persona lo ha vivido de cómo ha empezado con una fundación que le está ayudando a tantas personas en Medellín los estamos invitando a ustedes entonces a que sigan pariboleando con nosotros después de este corte de mensajes institucionales Estás viendo Pariboleando con vos Y seguimos pariboleando con vos Hoy pariboleamos de todito porque vinculamos el trabajo de una fundación que trabaja precisamente valga la redundancia con pacientes con lupus eritomatoso pero también estamos viendo todo ese componente médico en los segmentos anteriores nos ha quedado bastante información pero también algunas dudas que vamos a seguir desarrollando en el siguiente segmento de Pariboleando con vos pero yo quiero retomar con el médico con el médico el tratamiento anterior cuando ya lo estuvimos desarrollando con Karen ella nos daba unos ejemplos muy específicos desde su vivencia personal como pasó de utilizar tantos medicamentos al inicio y después de ser tan juiciosa con el tratamiento pues en este momento ya consume menos medicamentos entonces ayúdenos a entender eso como no tiene cura pero si somos juiciosos si los pacientes siguen al pie de la letra el tratamiento que le determinan ustedes que establecen los reumatólogos entonces se puede llegar a este estado como Karen por ejemplo eso es muy importante porque digamos que el lupus tiene distintos patrones de comportamiento hay personas que hacen una sola crisis muy grave y después de esa crisis quedan completamente quietos hay personas que tienen una crisis refractaria que el lupus nunca se logra controlar que es una minoría pero la gran mayoría de pacientes hacen un tipo que se llama recaída, remisión es decir hacen una crisis se recuperan pasa un tiempo vuelven a hacer una crisis y se recupera la meta del reumatólogo y la meta del tratamiento es minimizar los efectos adversos logrando que la persona logre tener el resultado hay un concepto que es muy claro y es que nadie sale de un lupus de reumatólogo sistémico gratis el tratamiento nos va a costar algo porque todos los medicamentos tienen algún efecto adverso lo importante es que mientras la mejor manera de uno no tener efectos adversos con los medicamentos es tomarse todos los medicamentos porque mientras uno más rápidamente logra controlar la enfermedad y menos recaídas tiene menos tiene que volver a subir la inmunosupresión o los medicamentos que uno está dando entonces eso es muy importante porque la persona se aburre de tomar los tratamientos se los deja de tomar y hace una crisis y en el momento en que la persona hace una crisis de la enfermedad se tiene que volver a poner en cero el taxímetro o sea todo el tiempo que uno lleva de tratamiento se tiene que volver a poner en cero y tenemos que volver a empezar con todos los tratamientos a las mismas dosis altas con muchos medicamentos entonces por eso la mejor forma de uno no tener que tomar muchos medicamentos es ser muy juicioso con todo el tratamiento bueno entonces otro punto clave acá aceptar tomarse todos los medicamentos ahorita Karen está diciendo no importa sus creencias usted puede que de pronto también trabaje con otro tipo de medicina pero nunca deje de tomar esos medicamentos que el reumatólogo le está indicando Karen y ahorita en la historia contabas de aceptar que el primer paso es aceptar entender que es lo que tenemos pero como se da esa aceptación como hiciste ese proceso porque es que es muy fácil decir ah sí yo acepto la enfermedad pero eso no es así ¿cuáles son los pasos que de pronto ustedes establecen en la fundación o cómo congregan para que la gente acepte de verdad la enfermedad? bueno unos pasos así como tal no existen pero es y todos tenemos procesos diferentes porque vivimos crecimos nuestros estilos de crianza todo para cada persona fue distinto entonces para mí al principio fue muy difícil como se los decía ahorita fueron prácticamente unos tres años en que yo no conocía absolutamente a nadie que tuviera lupus entonces yo decía no es que pues la más de malas esto me dio a mí en el mundo no le dio a nadie más pero cuando bueno yo empecé mis tratamientos todo obviamente con mucho dolor mucho cansancio me cansaba demasiado me quedaba dormida mucho ahora no te cansas tanto si me canso pero ya no es al mismo nivel que antes es que de verdad que anteriormente mi cansancio era o sea era una cosa como yo se los ponía ahorita en el ejemplo o sea uno se puede levantar a las 7 de la mañana y a las 8 o 9 ya ya no quiere o sea ya lo único que uno decía es como hay una camita digamos que ahora ya pienso que también ha sido pues como por todo el tema de la medicación y que estoy muy estable no me siento pues mal pero al principio si era muy duro era muy difícil mis compañeras en la universidad me decían es que vos sos muy perezosa vos siempre te quedas dormida que no sé qué entonces algún día yo les dije vea es que yo tengo lupus pues como cansada de eso porque eso fue otra cosa yo nunca es más ni siquiera a mi psicólogo le dije eso porque me dio mucho susto yo tenía miedo tenía miedo que me rechazaran tenía miedo que la gente empezara a sentir lástima por mí entonces ni siquiera él se lo dije ya tres años después estaba pues en una crisis y le comenté y él me dijo pero por qué no me habías dicho entonces ya él me presentó una persona con lupus ya dije bueno al menos no soy yo sola y ahí empieza ya un proceso diferente porque conocí a un médico al doctor Luis Fernando Pinto le propuse hacer una investigación y él aceptó y empezamos hacer una investigación de cuáles eran los factores ciertos factores psicológicos y fisiopatológicos que afectaban en la calidad de vida de una persona con lupus al iniciar esa investigación y empezar a hacer pues como un rastreo de toda la documentación encuentro en internet una asociación de lupus en Argentina me vinculo a ella pues en este momento lo hacíamos vía correo electrónico que en esa época se usaban los foros estoy hablando más o menos del 2010 2011 no mentiras 2004 2005 se hacían eran foros por internet entonces a mí me llegaban los mensajes empecé a leer empecé a darme cuenta que había gente de Argentina España Grecia había un par más de chicas de acá de Colombia y yo dije uy no estoy sola o sea a mí no fue la única que me dio y a la persona que había conocido somos muchas hay muchas más personas que sienten y viven lo que yo vivo todos los días entonces de ahí al finalizar pues ya la investigación más o menos en 2008 que terminó siendo mi trabajo de grado evalué varias pacientes hablé con muchas personas y me di cuenta que uno de los principales problemas que teníamos era que nos sentíamos solas entonces por ejemplo uno hacía una reunión para hacer aplicación de pruebas y llegaban 20 30 pacientes y todas eran como que es todo eso pues toda esta gente acá entonces empecé a darme cuenta que la principal pues como necesidad que tenía que teníamos era no sentirnos tan solas y solas porque en esa época sí digo que la mayoría de personas que evaluamos fueron mujeres y ya entonces todo este proceso me permitió a mí ir aceptando mi enfermedad cuando empecé ya entonces empezaron las las conferencias con los médicos empezamos a hacer actividades empezamos a compartir para mí esto fue lo que me ayudó o sea el compartir con otras personas el aprender el conocer pero como te decía pueden existir personas que les dicen tienes lupus ah bueno listo tengo lupus y la vida sigue y seguimos pueden haber otras que llevan 20 30 años de diagnóstico y aún no han aceptado su enfermedad y otras recorremos un caminito y llega un momento puede ser un mes es un año dos años no importa pero llega un momento en que nos damos cuenta en que yo lo llamo amigarnos con la enfermedad es mucho mejor que estar combatiendo constantemente con ellas yo siempre les digo pelear implica hacer un esfuerzo y cuando yo peleo es posible que me canse más rápido y entonces ahí es cuando el lupus aprovecha y nos vence entonces llegó un momento en que yo dije bueno venga no peleemos más caminemos juntas ni usted me tira duro ni yo sigo peleando con usted y desde ahí siento que todo se ha vuelto mucho más fácil Romatólogo a partir de este testimonio de vida que nos plantea Karen ella utilizó algunas expresiones como bueno es que es el hecho de sentirse solo caminar con la enfermedad pero inicialmente lo que planteó era el hecho que le dolía que porque a mí porque tan de malas fue la expresión que ella utilizó existen de pronto algunos perfiles de pacientes o algunas condiciones físicas o genéticas que nos puedan orientar un poquito dentro de estas condiciones quienes podrían padecer lupus o definitivamente si es algo aleatorio y como dice ella no pues simplemente me tocó para que esos televidentes de pronto pues tengan algunas orientaciones al respecto y perdónenme se la complemento el hecho es por ejemplo Karen en el caso de su familia podría haber otras personas también con lupus como funciona todo esto de la genética con respecto a eso hay varias cosas que es importante aclarar la mayor parte de los lupus no son hereditarios porque muchas de las preocupaciones que tienen las personas es bueno es una enfermedad contagiosa ya sabemos que el ser una enfermedad en nuestro propio sistema de defensas no es contagiosa y la otra cosa es la puedo heredar mis hijos la van a tener si puedo tener y eso es muy importante porque hace muchos años las cosas se manejaban distintos se sabe que 5 de cada 100 personas pueden tener un lupus con algún grado de heredabilidad es decir eso es como las loterías para un premio mayor unas personas pueden nacer con unos genes que le aumenten el riesgo un poco con respecto a la población normal pero no solamente eso es lo que le da el lupus eso lo que da es un mayor riesgo son otras cosas que pasan en la vida algunas personas que tienen exposición al sol puede tener es un factor de riesgo otras que tuvieron unas virosis que llevaron el sistema inmune por un camino pero es una serie de eventos que se van presentando en un orden específico que llevan a una persona a desarrollar lupus es decir todos en teoría podríamos desarrollar lupus lo que pasa es que hay personas que tienen un umbral más bajo y otro es un umbral más alto y a otras personas como cuando uno usa la combinación de una caja fuerte le pasan una serie de eventos en un orden determinado que los llevan a poder desarrollar la enfermedad el ejemplo es que hay familias en las que pueden haber hermanos gemelos y una persona le dio lupus y al otro hermano gemelo no así como hay hermanos gemelos que las dos personas desarrollan lupus porque la carga genética era muy alta en esas personas en particular entonces el lupus heredable es muy raro el factor genético da solamente un riesgo basal o sea aumenta el riesgo un poco con respecto a la población sana y es el resto de cosas que nos pasan en la vida lo que nos va llevando por el camino para poder desarrollar el lupus con esta enfermedad y con otras enfermedades creemos que el primer paso entonces es aceptar la enfermedad y seguir las instrucciones que los médicos nos dan estamos paribaleando con vos estamos hablando del lupus y de la fundación Gales en Medellín que trabaja con las personas que tienen lupus y con las familias y acompañantes ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo Paribaleando con vos y seguimos Paribaleando con vos hoy Paribaleamos sobre el lupus eritomatoso con el reumatólogo Miguel Antonio Mesa y perdonen que inicie con el hombre antes que con la dama la directora de la fundación Gales Karen Arisa porque Karen yo quiero que abondemos un poquito en la fundación porque uno sabe pues que hay un trabajo muy fuerte con los pacientes pero también ya como entrando un poquito más en otros terrenos como subsiste una fundación de estas condiciones con estas características porque el hecho es que lo que le entendimos a lo largo del programa es que todo el tiempo están recibiendo soporte por ejemplo los médicos no es que hagan unas consultas pero si hay una asesoría constante entonces hay una una logística bastante grande para que todo el tiempo permanentemente le están dando soporte psicológico desde el mismo apoyo social desde el hecho de la asesoría de cómo enfrentar las tutelas cuando se dan casos específicos entonces aquí hay mucho que hacer cómo subsisten los recursos cómo los obtienen de dónde de dónde salen bueno nosotros realmente no contamos con ningún apoyo contamos con o sea con apoyo económico no contamos hay que hacer una importante aclaración en eso subsistimos con actividades que nosotros realizamos y porque contamos con un equipo de médicos que nos ayudan siempre sin ningún costo y con todo el amor porque son varios de ellos está el doctor Miguel que siempre pues está muy dispuesto el doctor Luis Fernando Pinto el doctor Carlos Jaime la doctora Gloria la doctora Adriana Johanna o sea son muchos médicos instituciones por ejemplo gracias al apoyo del doctor Miguel nos apoyan desde la clínica bolivariana tenemos hemos recibido apoyo en algunas ocasiones del Pablo Tobón Uribe de Reumalab entonces siempre hemos contado como con ese tipo de apoyos a la hora de hacer una conferencia a la hora de hacer una actividad pero bueno y ya en otros espacios si nos toca si vamos a hacer una conferencia contamos con el médico pero entonces hay que rebuscar ahí suena feo el término pero es literal nos toca rebuscar el espacio porque anteriormente contábamos con espacios de ciudad pero ahora es muy difícil los parques biblioteca casi siempre están así hay algunos parques biblioteca a los que es muy difícil reunirnos allá porque por ejemplo el parque biblioteca San Javier tiene muchas escalas y muchas de las personas que hacen parte de la fundación tienen movilidad reducida entonces les queda difícil asistir a lugares donde hay tantos o el acceso es un poquito más difícil entonces digamos que funcionamos como dice uno con las uñas no tenemos apoyo económico pero bueno hasta ahora ahí vamos bueno entonces las personas que nos están viendo y quieran ayudarle a la fundación Gales más tarde al final del programa van a tener la dirección donde se encuentran cómo contactarse con Karen por si la quieren ayudar y por si quieren ayudar a las personas que tienen lupus doctor si es una enfermedad que indispone donde uno tiene tanto cansancio es una enfermedad que incapacita o ya con el medicamento las personas pueden trabajar eso es muy variable es muy variable porque las personas no solamente es el lupus sino que es el lupus más los efectos a veces de los medicamentos que son efectos que son grandes más los efectos de otras enfermedades que pueden estar concomitantes pero por ejemplo los pacientes con lupus pueden hacer otras enfermedades que son primitas de ellos como el síndrome antifosfolípido el síndrome de Jogren y otras cosas y adicionalmente pueden hacer enfermedades como la fibromialgia que a veces también los pacientes con lupus tienen una alta tasa de incidencia de fibromialgia y eso hace que deteriore mucho su calidad de vida en términos generales los primeros meses los primeros seis meses que el paciente está luchando que el paciente está tratando de lograr su de lograr controlar la enfermedad y entre comillas dormirla que es lo que se llama entrar en remisión son los meses más difíciles después de que una persona logra entrar en remisión generalmente es capaz de hacer la mayor parte de sus actividades normalmente uno nunca puede decir que todas pero por lo menos la mayor parte de sus enfermedades entonces los primeros meses son meses duros y son meses particularmente duros porque está uno adaptándose a los medicamentos a una serie de cambios en el cuerpo a la misma actividad de la enfermedad entonces todas esas adaptaciones adicionalmente lo mal que le hace sentir a uno requieren cierto tiempo para que la persona sea capaz como de lidiar con ellas y volver a adaptar su vida diaria a esas nuevas realidades que le están pasando Natalia todavía tenemos algunos minutos del programa pero qué tal si aprovechamos esta oportunidad de que nos estamos despidiendo y que a veces nos toca así a la carrera que no nos gusta tanto pues precisamente para que estos personajes nos dejen esa reflexión en torno a la enfermedad pero no solamente quedarnos en la enfermedad sino cómo encararla desde las experiencias personales desde el soporte que se puede dar y también desde lo médico pues te parece entonces con quien arrancamos con Karen bueno las para mí como les decía ahorita lo importante y fundamental es el apoyo el acompañamiento que nosotros podamos tener de la familia eso es o sea fundamental fundamental y no solamente ellos sino el autocuidad hay varias recomendaciones que nos hacen los médicos evitar por ejemplo el sol evitar consumo de licor evitar cierta por ejemplo la sal cantidad de azúcar o sea comer que nuestra dieta sea sana entonces yo siempre he pensado es tener una vida que sana y unos hábitos de vida saludables que deberíamos tener todos pero que solamente empezamos a prestar atención de esos en el momento que nos diagnostican una enfermedad o en el momento que dicen hay que hacer un pare al estilo de vida que estás llevando entonces el autocuidado y el apoyo familiar creo que son fundamentales y en ese mismo proceso la aceptación de la enfermedad en ocasiones para esto se necesita ayuda de un profesional de un psicólogo de de acuerdo a las creencias algunos tienen pues líderes espirituales si para ustedes eso le puede ayudar también búsquelo pero no se ahogue solo en lo que está sintiendo porque muchas veces todo eso que reprimimos toda esa tristeza todo ese dolor el no querer que mi familia se sienta es que me da pesar con mi familia es que yo me siento una carga es que yo esto también puede ser contraproducente para nosotros entonces que todo lo que tengamos que expresar busquemos maneras para hacerlo y que no se sientan solos que desde la fundación lo que podamos apoyarles lo que podamos ayudarles ahí vamos a estar doctor lo mismo para usted el último mensaje para las personas que lo están viendo sobre todo las personas que posiblemente tienen lupus o para sus acompañantes o familiares digamos que son básicamente tres o cuatro cosas muy puntuales la primera es que en Medellín en Antioquia y en Colombia los reumatólogos tienen una formación muy buena en lupus posiblemente una formación inusualmente buena porque nuestra nuestra región tiene unos lupus muy graves y somos muy bien formados en eso y hablo de todos la doctora Gloria a los muchachos del San Vicente que son todos los profesores de uno en el Pablo Tobón en la IPS en Armedica en Medicart en todas partes son muy buenos entonces hay que confiar en los reumatólogos porque nos van a ayudar y son buenos en lo que hacen el segundo es que se puede luchar contra el lupus nosotros tenemos pacientes hasta de 12 años que uno yo tengo un paciente al que quiero mucho que tiene 12 años que tiene un lupus que es absolutamente devastador y él simplemente lucha todos los días y todos los días está bien para luchar y la familia está bien y por eso él le ha ido bien y ha recibido los tratamientos él lo está tratando en este momento la doctora Lady Giovanna que es la reumatóloga pediatra de la institución pero es un milagro y un ejemplo de superación la otra cosa es que si bien las terapias alternativas las terapias bioenergéticas de pronto las partes religiosas y todo lo demás pueden ser un complemento nunca deben suplantar el tratamiento tradicional porque lastimosamente y una persona que sea seria bioenergética una persona que sea seria en cualquiera de estas áreas le va a decir eso al paciente suspender los medicamentos pone un peligro mortal a una persona que tiene lupus y la cuarta que es la más importante de todas es que siempre hay algo por hacer no importa que situación tenga uno no importa cuánto lleve lupus no importa que haya pasado siempre hay algo por hacer y la reumatología es una ciencia que se reinventa cada 5 años cada 5 años todo es distinto entonces lo que hace 5 años podía ser un imposible o no se podía tratar hoy en día se puede tratar entonces lo que la gente debe hacer es no perder la esperanza porque siempre existe algo para hacer bien sea tratar bien sea acompañar a la persona y bien sea ayudarla pero siempre hay algo que podemos hacer Karen Veire ya nos dieron la indicación ya debemos despedir el programa pero necesitamos también usted muy cortico muy cortico medios de contacto para esos televidentes que de pronto deben la forma de soportar a la fundación ya sea con espacio no sé de alguna manera donde la contactan muy cortico por favor los teléfonos 301-587-4637 o al correo gales.medellín arroba gmail.com también en redes sociales arroba fundación gales Karen Marisa directora de la fundación gales muchísimas gracias por paribolear con nosotros lo mismo para usted reumatólogo Miguel Mesa a todos ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros con telemedellín siempre con vos con pariboleando con vos quédese acá y nos vemos mañana chao 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 ¡Suscríbete!